Las procesiones católicas se remontan a la edad media, pero con el tiempo fueron adquiriendo la idiosincrasia de cada lugar. Aquí en San Lorenzo, las calles son el mudo testigo de ese paso fiel de su gente. No pueden faltar en estas fiestas tradicionales el hombre de los fortines, el hombre gaucho, que ataviado con sus mejores galas, acompaña al santo y en cada paso demuestra su eterna fidelidad. Allí a nuestros mañuelos para recibir a San Lorenzo, para saludarlos en su salida, procesionar, bendecir nuestras calles. Gracias. 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 San Cayetano. ¿No es cierto? Y que uno le pide tanto el pan, el trabajo y tanta gente que va a agradecer, por supuesto. San Expedito, los imposibles, Santa Rita. Hay advocaciones de la Virgen también, que por ahí la gente las invoca por algo en concreto. Me gusta mucho de San Lorenzo y de muchos otros santos que no vengamos a pedirle algo en concreto, sino que vengamos a aprender de ellos el testimonio de la fe y obviamente que ellos nos ayudan en las necesidades de cada día. Gracias.